gente estoy preocupado por la selección argentina de fusel femenino actualmente argentina está disputando la segunda edición del torneo internacional de fusel femenino allá en la ciudad de sanchere en el estado brasileño de santa catarina en la región del sur de la segunda edición que recibe argentina junto a marruecos paraguay y la dueña de casa brasil para competir no en este certamen que desde ese punto de vista buenísimo que argentina pueda participar en esta competencia internacional para sumar rodaje de cara a una posible eliminatoria que pueda llevar a argentina a clasificar al primer mundial de fusel femenino de fifa a realizarse el próximo año en filipinas el entrenador de la selección argentina nicolás noriega llevó este listado de jugadoras a brasil y le pregunté a un periodista especializado en fusel como es patricio canao acerca si podríamos nosotros considerar este listado de jugadoras como la base para afrontar una eliminatoria de cara al mundial y él me comentaba que sí porque tomaba el parámetro de la lista de jugadores que jugó en la copa américa el año pasado donde argentina quedó su campeona la base es parecida en la ya este certamen empezó el 6 de agosto y se va a disputar hasta el 11 de agosto en la cual ya argentina hubo ante paraguay y brasil tengamos encuentro la del celeste cayó ante el conjunto paraguayo por 4 a 0 y ante el conjunto brasileño por 2 a 0 y qué es lo que me preocupa la gente no es el resultado no lo son porque fusel uno puede ganar o no puede perder eso está claro así que no es el resultado lo que me preocupa gente lo que me preocupa es puntualmente que argentina me dio la sensación ante paraguay y brasil que está un tiempo más lento para llegar a marcar para los quites de pelotas y para ejecutar la ofensiva eso es lo que me preocupa que me dio esa sensación de que está un tiempo atrás más lento que sus rivales y en la cual yo opino que las consecuencias por la cual argentina no pudo anotar ante paraguay y brasil sumado a la efectividad no de la llegada que estuvo en ambos encuentros este equipo está para muchísimo más ya no lo demostró ya no lo demostró en la copa américa el año pasado y en los años anteriores que este es un gran equipo liderado por nicolás noria que ha hecho un excelente trabajo en la disciplina en argentina entonces ya está ahora no ha demostrado que voy a muchísimo mejor de lo que hemos visto en estos dos partidos no entonces ahí está mi preocupación obviamente hay tiempo para trabajar la come world no anunciado por el momento una eliminatoria ni tampoco una fecha no si se llega a realizar así que todavía hay tipos para trabajar obviamente pero bueno quería reaccionar a esto no lo que lo que me ha preocupado de esto de estas dos derrotas de argentina en este torneo internacional de fusión femenino competencia esto contra todos y los dos primeros jugarán la final y los últimos jugarán por el tercero y cuarto lugar ahora muestro la tabla de posiciones tras finalizado la segunda fecha de este torneo internacional la cual tiene a brasil y paraguay en lo más alto y argentina y marruecos en el puesto tercero y cuarto lugar no mañana viernes se cierra esa fase de todo contra todo y ya por lo que ha acontecido hasta el momento se sabe que brasil y paraguay jugarán esa final y que argentina y marruecos jugarán por ese tercero y cuarto lugar mientras muestro imágenes de lo que fuese partido entre brasil y argentina no quería reaccionar a lo que yo estoy preocupado a lo que a lo que vi de argentina en estos partidos obviamente uno puede ganar puede perder no me preocupa la falta de gol porque entendiendo que si argentina está más rápido puede llegar a marcar mejor y ejecutar mejor un ataque va a ser consecuencia los goles son consecuencias de eso entonces pero bueno quería reaccionar también no voy a estar atento a lo que ocurra con marruecos y también por el tercero y cuarto lugar gente si les gustó esta reacción denle like suscríbanse a mi canal de youtube que se llama pana fueme a mí eso me da muchísima fuerza nos vemos en la próxima reacción ya gente no 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 no